Música Gente buen día, como están? Hoy nos encontramos acá en el canal de Youtube de los barriles de bus El día de hoy venimos a mostrarles cual es el kit básico cuando compramos el barril Que accesorios trae y adicional a eso venimos a mostrarles como encendemos el barril Bueno les quiero mostrar los accesorios del barril, de los barriles de bus Contamos con, vean acá 12 ganchos en total, son 8 pequeños, 4 grandes Adicional también tenemos por acá nuestro jalador de ganchos, listo También el barril, les muestro, cuenta con una parrilla superior Acá la tenemos, ahí podemos asar todo este tema de carnes También les muestro por este lado, tenemos un termómetro que en la parte externa Nos da los grados Fahrenheit, en la parte interna nos da grados centígrados, listo Entonces ahí es donde tenemos todo el control de la temperatura Bueno el barril está compuesto, les muestro por acá, tapa superior, listo Tenemos una tapa inferior y tenemos el cilindro, listo Bueno el barril también se compone de este humador que es donde vamos a colocar el carbón Y es lo que va a permitir generar toda la temperatura interna para que nuestros alimentos se cocinen Y lleguen al punto perfecto Bueno adicional a eso les quiero mostrar este accesorio que se consigue en la tienda de los barriles de bus Es una tapa cóncava, cuál es la funcionalidad de esto Hacer que la grasa que escurre de los cortes que cae permita salir por este sifón, listo La cual va a caer en estos recipientes y prácticamente la grasa va a salir limpia y pura ¿Por qué? Contamos también con este accesorio que viene con la tapa Que es el portaceniza, lo cual va a hacer pues como les contaba Que la grasa caiga absolutamente limpia sin nada de residuos, listo Entonces esto lo pueden también conseguir por separado en la tienda de los barriles de bus Gente en el día de hoy vamos a enseñarles como encender el barril con la tapa cóncava De la manera tradicional Entonces que vamos a hacer Vamos a empezar a colocar nuestro carbón Se los quiero mostrar es un carbón vegetal especial para el tema de barriles Y especial para el tema de parrilla Lo pueden conseguir en la tienda de los barriles de bus Entonces que le dé a colocarle una cantidad generosa de carbón Pero permitiendo espacios que es donde va a circular todo el aire y el humo Que es lo que va a generar la brasa de este Eso, vean más o menos la medida Entonces ahí vamos, vamos a encenderlo de una vez Les quiero dar una recomendación para la persona que está prendiendo por primera vez el barril Si se dan cuenta, él acá tiene una línea que es el tope máximo La tiene en la parte externa y la parte interna de carbón Pero entonces cuál es la recomendación No lo hagan del todo hasta el límite Manejen solamente la mitad Si es la primera vez que lo encenden Ya ustedes van conociendo el barril Y así mismo aprendan a trabajar el fuego y el carbón Eso es vital Entonces ahí les voto ese tip list Vamos a empezar a prenderlo Bueno, quiero que vean la forma tan sencilla y tan fácil De encender estos barriles con este accesorio Vamos a hacer unos torniquetes Vamos a apretarlos Es una pega con la servilleta Apretamos, apretamos Y listo La idea es que no quede tan apretada Para que adentro circule el aire Y genere llama Que es lo que nos va a hacer prender el carbón Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente aceite, papel y fuego Mojamos el torniquete Y Lo llevamos A un lado Hacemos una camita Y simplemente Le prendemos fuego Y ahí va a ser su función Listo Y así mismo Hacemos unos dos más Si se dan cuenta Ya el torniquete Lo encendimos Ya la llama está en una forma ascendente Normalmente Ya teniéndolo así Demoramos unos 10 minutos aproximadamente En que el carbón coja brazo Y la llama ya esté De una manera Ascendente ¿Listo? Acá no lo vamos a tapar Simplemente vamos a permitir Que el aire entre Si se dan cuenta Esto tiene acá unas aberturas por debajo Ahí es donde el aire va a entrar Va a circular Va a generar en el torniquete ese aire Va a generar llama Y eso es lo que va a hacer prender nuestro carbón ¿Qué es la idea? Los otros consejos que les doy Traten de trabajar el carbón en brasa Es decir Que esté blanco Más no negro ¿Por qué? Porque el carbón en brasa Lo que va a hacer Nos ayuda a trabajar es con calor El carbón cuando está negro Lo que genera es llama Entonces queremos es cocinar con calor ¿Listo? Ya esperemos que esto esté Y ya le vamos contando Cómo va la brasa Pasamos ya aproximadamente 10 minutos Si quieren menos Y ya tenemos una llama ascendente Y el carbón ya está haciendo brazo Les voy a mostrar Adicional a todo lo que les nombre Del kit básico Tenemos este jalador de ahumador Es accesorio Lo cual permite Coger el ahumador Y alzarlo de esta manera ¿Para qué sirve esto? Lo podemos prender Sin necesidad de utilizar Esos mechos con aceite Ni absolutamente nada más Simplemente los llevamos a la hornilla A la estufa Lo prendemos Y en 3 minutos Ya tenemos carbón listo Podemos trasladarlo de un lugar a otro Sin ningún problema Y sin quemarnos Como hoy no tengo ninguna protección Pues acá estamos Y lo colocamos acá En el cortacenistas Listo Ya teniendo acá La llama ascendente Ya tenemos brasa ¿Cuál es el paso a seguir? Vamos a colocar Vamos a colocar El barril Listo Ahora ¿Qué vamos a esperar? Si se dan cuenta Automáticamente El termómetro Arranca a subir La temperatura ideal Para meter la carne Los cortes Es en la parte negra Que está en centígrados Manejarlo a 200 220 grados Esa es la temperatura ideal Para que no se arrebaten los cortes Tengan un buen final Y todo este tema Antes de finalizar Todo este tema Del tutorial De cómo viene el barril Cómo lo utilizamos Cómo lo prendemos Les quería promocionar Y ahora vamos a conocer Este accesorio Si lo ven acá Es la parrilla inferior Que se presta Para muchas cosas Digamos Acá podemos hacer Un loma de trapo Podemos cocinar verduras Podemos cocinar papas Todo este tema Sin necesidad Pues no se los va a quemar ¿Listo? Otra funcionalidad De la parrilla inferior Es en dado caso De pronto Se nos llega a caer Un corte Alguna de estas cuestiones No sabemos Esto permite Que no se nos enmugre No toque grasa No toque arena No toque absolutamente Nada Acá nos va a quedar ¿Listo? Entonces pues Así es como Viene nuestro barril El kit de iniciación Así es como se prende Entonces Listo Les quería comentar Nos consideramos Los mejores del mercado ¿Por qué? Porque en los barriles de gus Encontramos siempre La manera mucho más fácil De hacer un asado ¿Listo? Garantizamos Excelentes términos Excelentes cortes Excelentes productos Y lo más bacano Es que Tenemos infinidades Y cantidades De accesorios ¿Listo? Si son amantes De la parrilla Si les apasiona Todo este tema Tenemos carbón Tenemos guantes Tenemos termómetros Todo O sea Todo lo que el parrillero Necesita Entonces Acá van a quedar La página De las redes De los barriles de gus Espero les haya gustado Este tutorial Y nos vemos En los siguientes videos Del canal de youtube De los barriles de gus Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!